Hasta hace no mucho tiempo, la depresión era considerada como un mal más, pero no como una enfermedad. Hoy sabemos que las enfermedades mentales pueden ser tan corrosivas y peligrosas como las físicas, o incluso peores. Esta enfermedad no solo te succiona la positividad y las ganas de continuar, sino que también lo hace con tu círculo cercano. La cuestión con las enfermedades mentales es que no tienen un diagnóstico firme, lo que para ti puede sentirse como un mal día, para otros puede considerarse como el derrumbe de su mundo. Es por eso que se tiene mucho cuidado al hablar de este tema, al punto que llega a ser un tabú. Lo peor es que la mayoría, por no decir todos, llegamos a padecer de esta en algún punto de nuestras vidas, y no tener nadie con quien hablarlo solo empeora la situación. Por esto numerosas cintas y series empezaron a tocar este tema con más naturalidad. En la actualidad tenemos algunas producciones como 30 Reasons Why o Anomaliza, que tratan exclusivamente este tema. Pero hoy te hablaré de otra, una serie que no solo no trata de ello, sino que uno se esperaría que tocara el tema más superficialmente y enfocado al humor, y no de una manera adulta con mensajes realmente importantes. A continuación revisaremos los episodios 7 y 8 de la decimoquinta temporada de Soul Park, llamados Estás Envejeciendo y Asperger. El episodio inicia en el Whistling Willis, ahí todos los niños celebran el cumpleaños número 10 de Stan. Como todo niño, él está emocionado, abre sus regalos y se encuentra con uno que le llama la atención, el último álbum de Girls Plush, una banda de un género popular entre los jóvenes llamado Twin Wave. Sin embargo, el momento se arruina cuando la mamá de Stan le quita el disco por considerar que el género es una porquería, y en la casa Stan se las arregla para agarrar su mp3 en secreto y escuchar el disco. El problema es que cuando lo escucha, él también siente que es terriblemente malo. Stan decide cambiar la canción y por más que lo intenta, no encuentra una de su agrado. Todas suenan horrible. La situación no termina ahí, Stan va con sus amigos al día siguiente para confirmar que ellos sienten lo mismo, pero a ellos les sigue gustando el género y la banda. Es así como decide ir a un hospital y lo diagnostican con cinismo. A Stan no solo no le gustan las canciones actuales, sino que tampoco las antiguas. Su visión del mundo ha cambiado completamente desde que llegó a los 10. La situación va evolucionando y su disgusto por la música se expande a la comida, los programas e incluso a la forma en como la gente habla. Su personalidad se transforma en la de alguien despreciable, odioso y negativo, que no puede disfrutar ni un solo momento de su vida. Él insulta y maldice todo lo que poco a poco se hace imposible el pasar el rato con él, porque no para de quejarse. Esa actitud pronto hace que sus amigos se pongan incómodos al lado de él. Esto llega al punto que ellos deciden evitarlo e incluso mentirle para no pasar más el rato con ellos. Kyle es el único quien aún confía en que a Stan se le irá toda la negatividad, pero también tiene un límite. Esa misma noche la situación no hace más que empeorar. Los padres de Stan discuten y se dan cuenta que hace mucho que no son felices juntos, por lo que deciden divorciarse. Esto provoca que la condición de Stan avance más y más. Él ya tenía una opinión negativa sobre el mundo, y este nuevo cambio no ayuda a que esto cambie. De hecho, esto lo vuelve aún más negativo y lo termina por empujar a una depresión. Por su parte, Kyle está decidido a ayudar a Stan, pero tiene miedo de absorber su negatividad si es que pasa mucho tiempo con él. La situación se torna más compleja cada vez y no hay una respuesta correcta. Pregunta. ¿Es mejor ir con tu amigo e intentarlo ayudarlo? ¿O dejar que aprendas sobre llevar a la situación por su cuenta? Para el día siguiente la actitud de Stan cambia, pero no para mejor. Ya no se ve molesto o irritado, sino decaído y melancólico. Ya no le ve sentido a nada. Ahora flota en la rutina propia de un niño de 10 años, rutina que no trae emociones o nuevas experiencias. Solo vivir por vivir. Por más que sean buenas sus intenciones, las palabras de Kyle y el consejero solo provocan que Stan se sienta culpable de sus acciones. Se ve a sí mismo como el causante directo de que sus amigos no quieran pasar más tiempo con él. Lo obligan a sentirse bien a pesar de que no puede. Ellos pretenden que Stan adquiera una falsa positividad, pero ¿qué sentido tiene ser positivo si lo estás fingiendo? ¿Esto no llevaría a que Stan se quede con la depresión por siempre? Ahora, tampoco quiero decir que él esté completamente en lo correcto. Para poder cambiar necesitas querer cambiar. No puedes esperar que todo el mundo se adapte a tu mal humor. Es así como el consejero lo diagnostica erróneamente con síndrome de Asperger. ¿Por qué? Pues por un rumor entre los padres que dicta que los niños vacunados desarrollan enfermedades mentales. Ya sabes, cosas de antivacunas. Los padres tampoco aportan a que las cosas se mejoren. Su divorcio se debió a la inmadurez del padre y lo cerrada que es la madre. Sus peleas constantes llegaron eventualmente a Stan, cosa que también influyó en su depresión. Mientras que su padre lo expuso públicamente y lo vendió como una víctima del Asperger de vacunas. Su madre decidió llevarlo a un centro psiquiátrico que resultó siendo una fachada para un grupo de conspiranoicos que se hacen llamar los cínicos. Que no solo no creen que el Asperger exista, sino que creen que la gente poderosa ha sido intercambiada por aliens. Si bien esto al principio es una broma más, pronto evoluciona al punto de volverse una muestra de lo manipulable que puede ser una persona con depresión cuando alguien le muestra algo de compasión. El grupo decide usar a Stan como carne de cañón. Ellos lo embriagan y lo mandan al mundo exterior a repartir su mensaje. Kyle sospecha que algo anda mal con Stan, algo aún peor. Es así, cuando Kyle suelta la frase, a veces el único modo de seguir es dar un giro inesperado. Frase que será clave para la resolución del episodio. Stan manda al demonio a su amigo, pero empieza a darse cuenta de que algo anda mal. Al día siguiente, Stan se envía armado a una reunión secreta, siendo asistido por los representantes corporativos de cadenas de comida rápida más populares de los Estados Unidos. Que han perdido negocios debido a la popularidad de las hamburguesas de Garment. Ah sí, hay una historia paralela en donde Garment confunde el término Asperger con Asburger. Es así como pone decenas de hamburguesas en su trasero para fingir que está enfermo, pero cuando se da cuenta que las hamburguesas son deliciosas, decide venderlas y ganar gran popularidad. Los representantes deducen que las hamburguesas de Garment contienen ingredientes de todos sus productos, que se infunden en Garment Burger a través de algún tipo de gas. Cuando Stan llega y pierde la conciencia por el alcohol, los agentes de los restaurantes le atan y le interrogan sobre el ingrediente secreto. Como Stan no sabe el ingrediente, los representantes supervisan posteriormente una conversación entre él y Kyle sobre el ingrediente. Pero cuando Kyle le dice a Stan que solo Garment conoce el ingrediente secreto, los agentes asaltan la base del restaurante. En ese instante, los cínicos gravemente borrachos llegan y les disparan. En fin, Stan decide que no quiere que las cosas vuelvan a ser como antes porque eso sería aburrido. Todo sería mejor si tan solo continúa creciendo. Él acepta que en la vida hay cambios, pero se muestra optimista al respecto. En resumen, el mensaje final es que el cambio es inevitable, así que hay que hacerlo mejor para que sea un cambio para bien. Es así como Stan se cura de su depresión. Así la vida no sea como quisieras que fuera, es posible hallar paz en su estado actual. Absolutamente todo termina, incluso la vida. No existe forma segura de no caer en la depresión, pero evitando juntarse con farsantes que dicen ser tus amigos y aceptando que el cambio es inevitable, podrías prevenirlo. Si aún así tú caes en un cuadro depresivo, busca ayuda profesional, no todos somos Stan y no tenemos por qué serlo. Sigue mi consejo y verás que todo saldrá bien. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado este tema un poco más serio en lo que es la animación, o en este caso en Soul Park. Que a pesar de que muchos creemos que habla solo de comedia, también tiene temas muy serios. Si te gustó el video no olvides darle like y comentar qué es lo que opinas acerca de ello. Asimismo invito a todos a suscribirse a este hermoso canal llamado Zonatiza, donde subimos videos a diario. Yo he sido Dani y nos vemos en un próximo video. Bye bye.